Quincenario a la Asunción de la Virgen María El Quincenario a la Asunción de la Virgen María es una hermosa tradición de la Iglesia Católica que nos invita a dedicar 15 días a la oración y la reflexión, honrando el misterio de la Asunción de María al cielo. Este evento celebra la elevación de María en cuerpo y alma a la gloria celestial, un signo de esperanza y promesa de nuestra propia resurrección. Durante estos días nos unimos en oración, meditación y peticiones, buscando la intercesión de nuestra Madre Santísima y profundizando en nuestra fe. Día 3. La Visitación María, que llevaste a Jesús en tu vientre a visitar a Isabel, enséñanos a llevar a Cristo a los demás con alegría. Ayúdanos a ser mensajeros de tu amor y tu gracia, compartiendo la presencia de Jesús con todos los que encontramos. Que nuestras acciones y palabras reflejen el amor y la compasión de Cristo. Amén. Recordamos la visita de María a su prima Isabel, un acto de amor y servicio. María, movida por el Espíritu Santo, se apresuró a ayudar a su pariente Isabel, mostrando su generosidad y espíritu de servicio. En su encuentro, el niño Juan Bautista saltó de alegría en el vientre de Isabel, y ella proclamó a María como la madre de su Señor. Pedimos por todas las personas que sirven a los demás, especialmente por los que cuidan a los enfermos y necesitados, que sean fortalecidos y bendecidos en su labor, y que encuentren en María un modelo de amor y servicio desinteresado. Oh Dios, que en tu infinita sabiduría y amor elevaste a la Virgen María a la gloria del cielo, concédenos, por su intercesión, la gracia de vivir con fe y esperanza, y un día compartir su gloria eterna. Amén.